Yadira Martínez Pinayú, de La Guajira, de la Comunidad Coyú. Ser mujer en Colombia es una lucha. La mujer es el principio del territorio, porque es que como mujeres somos las que salvaguardamos el territorio, salvaguardamos la naturaleza. Entonces, para mí, gobernanza ambiental y paz es mujer y territorio. ¡Gracias por ver el video!